Bienvenidos amigos a otro video mas del ejército mexicano El primer video que subí Que fue El inicio de esta serie Cateos Vi un comentario donde me dijeron Oyes Edgar no manches no habias pensado En hacerle un cateo a Frankin Y amigos adivinan que Estamos en esto Porque en el video Bueno en el primer video de ejército mexicano Llegamos a la cantidad de likes Re querida que eran 6000 likes En un dia llegamos a 6000 Asi que espero que este tambien Para traer mas videos de cateos Que la verdad se vienen videos bastante geniales Ahora vamos contra Frankin Amigos vamos a detener a Frankin Vamos a ver que tal sale Vamos a ver que tal Uy ya empiezo de los carros espero este ahi Supuestamente el mensaje Decia que si estaba ahi vamos a ver si es cierto Uy veo gente desde aqui arriba Amigos creo que me voy a estacionar aqui Y pues nada Voy a entrar despacio Con cuidado Y si fueran a ver el video de Nuevo León Hice un cateo por aqui Amigos estuvo muy bueno Es mas por aqui Os voy a poner la miniatura Si no ni voy a ver Vayan a verlo Esta buenisimo Estan todos Estan todos amigos No se como le voy a hacer Tengo miedo Porque Estoy yo solo Mucha gente Mucha gente recordo el primer video Del ejercito mexicano Que subi Me dijeron No manches Edgar Ya tuviste a Maiko No manches Edgar Ya no te traiciono En tu equipo Y yo no manches Como se acuerdan Si fue hace tanto tiempo Y la verdad amigos Muchas gracias por todo el apoyo Espero que este video tambien les encante Les guste mucho Y vamos a hacer esto Vamos a ver que tal sale Uff A ver Ni se como empezar Creo que hay mucha gente Por enfrente Entonces lo que voy a hacer Va a ser bajar Entrar por la parte trasera De la casa Si por la parte Si trasera O delantera de la casa No se muy bien Como se Se tenga que decir Pero vamos a hacerla Si vean que bonito Se ve el agua De colorcito azul Y todo Amigos Ustedes van a salir de vacaciones O ya salieron de vacaciones A donde van a ir Dejenme aqui En los comentarios Yo pues la verdad Todavía no se De donde voy a salir Pero si salgo Les voy a subir historias Asi que siganme En mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Snapchat No no es cierto No tengo Snapchat Por aqui por YouTube Tambien subo historias Asi que vayan a seguirme Ok amigos Ok 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 It's ok Voy a dejar esta camioneta aqui Me voy por esta parte No yo vengo super preparado Ya me he puesto en practica Durante años Para este momento Bueno para Franklin no Pero Es esta la casa No es esa de ahi Saben que necesito Un rifle Esperen Dejenme lo pongo rapido Ahi esta amigos Armamento de primer nivel Vamos a ver todo Aqui tengo uno No me ve Acá tengo mas Tengo un helicoptero aqui Uy 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 Voy a ver si puedo Alcanzar a ver Como por aqui A Franklin A ver si anda por aqui Tengo mas guardias Creo que por ahi va a andar Franklin Creo que por ahi va a andar Vamos a acercarnos un poco mas Y adentro la casa Despejado Hay bastantes elementos Asi que voy a entrar Voy a entrar con cuidado Y vamos a ver Que tal sale esto Ok Somos la version 2.0 Hoy en dia Vamos por aqui Oh Ese estaba en otra casa No es la misma casa de Franklin Pero ven que bonitas casas Estas la verdad Y ahora Tenemos un elemento Tenemos un elemento Franklin Debes andar por aqui Ni se como voy a entrar Ni se como voy a entrar Voy a bajar un poco mas Creo que si Hago esto Una finta por aqui Y Creo que esto va a funcionar Creo que esto funciona Y ahora si Ahora si estamos Oh 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 Ok 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 Ya se dio en cuenta Ya se dio en cuenta Estan tratando de escapar Estan tratando de escapar Estan tratando de escapar todos Vamos vamos Que corran Que corran Hay que capturar al principal Hay que capturar al principal Que es Franklin Vamos Muévete silla por favor Donde esta Donde esta Donde esta No te muevas Nada mas los noqueo Amigos Nada mas los noqueo Puro Aqui ve uno Aqui ve uno Y ahora Tres No tengo granadas No tengo granadas Asi que escopeta Escopeta Vamonos 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 Esperen Esperen No hay que movernos No hay que movernos Adonde 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 Vamonos 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 No 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 manches No manches No manches No manches Uf 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 No manches No manches Un montón No 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 Esta armita Para que No 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 manches Ahí esta Ahí esta Ahí esta Perfecto Perfecto El entrenamiento Hay que sacar El entrenamiento Dale Dale No Por que no le das Viene 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 No tengo balas No tengo balas No tengo balas No tengo balas Uf 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 Viene 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 Hay que detener No se mueva No se mueva Señores Se usó arrestado Por favor Arriba las manos Arriba las manos Corre 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 Espero no venga Ninguno corriendo Vamos Vean todo ese desorden Recuerden amigos Esto simplemente es un videojuego Nada Apegado a la vida real Ni nada Por el estilo Luego no nos vayan A bajar el video de youtube Imagínense Nos quedamos sin video todos Así que ya saben Simplemente esto es Una Un videojuego Y donde Donde estamos Tengo balas Como es posible Pero aquí voy a conseguir Aquí voy a conseguir Vamos Aquí voy a conseguir Buenas armas Tengo una Y otra por esta parte Vamos Ahí está 54 balas Perfecto Van a decir No manches Edgar es del ejército Y no traes munición Ya sé amigos Es que vengo solo Y se me acabó Madre mía Madre mía Willy Ahí está Perfecto Precaución Con cuidado Con cuidado Agarramos el arma ¿Dónde estás Frankie? ¿Dónde estás Frankie? Déjate ver Déjate ver Amigo Déjate ver Amigos Si llegamos a más de 6 mil likes En este video Les voy a subir videos de policías Todos los días Así que ya Saben Si quieren más videos de policías Tenemos que llegar a esa meta De likes Uy 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 No te muevas No te muevas carnal Uy Tenía armas pesadas Ahora hay que salir de aquí Para ir a investigar Oh Oh Vale Vale Amigos Sígueme 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 Bueno Ahí quédate por favor No me sigas Porque puede resultar herido Ahora vamos a investigar Creo que Frankie se peló Se fue Se nos fue amigos Aquí hay algunos otros Uy Creo que se mataron entre ellos Todavía dijeron A ver A ver A ver ¿Quién es? ¿Quién es? Uy ¿Dónde? 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 ¿Dónde vienen los disparos? Te vi Ya te vi Brody Ya te vi Y vean todas las camionetas Aquí Se está corriendo Creo que allá ya no hay nadie Pero igual vamos a ver Si podemos subir Vamos por aquí Y A ver Excelente No, les digo El entrenamiento aquí es Nivel avanzado Creo que ya Creo que ya Ahí hay uno Ese No No manches No, no pasó nada aquí Cambio, cambio Repito Señor No se mueva Está usted arrestado Por favor Arriba las manos No se mueva O le exploto Esa cosa Bueno El tanque de gas Levántese 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 Por favor ¿Se va a levantar? ¿No se va a levantar? A ver A ver Vamos a ver Tiene que levantarse Tiene que levantarse Señor Se murió Se murió Entonces vamos a llamar rápidamente A Uy, uy Ando paniqueado Ando paniqueado El día de hoy Tres ambulancias Creo que ya Es una despejada ¿No? No, esperen Nos faltó aquí abajo Nos faltó aquí abajo No, pues por aquí abajo Entramos Creo que ya Es una despejada Frankin Se fue Tenemos a un Arrestado Tenemos un sospechoso En custodia Que vamos a ver ¿Por qué? ¿Qué es lo que debe? ¿Qué es lo que hizo esta persona? Ya está llegando Todas las autoridades Correspondientes A este caso Amigos Aquí lo que me falta Por investigar un poco Y es que se me hace sospechoso Que ya no haya más Personas ¿Qué onda? ¿Qué onda? Simón Llegale allá adentro Allí están todos Ahí vienen coronel Ahí vienen todos Creo que se fueron Gente corriendo No sé si recuerdan Que salió gente corriendo Por esta parte Vamos a ver Si es cierto Es más Déjenme llamarle al número 8 Amigos Para que vengan por el El custodio El detenido Estuvo bueno Estuvo bueno Todo esto Me agradó Me agradó Fue bastante épico Este cateo Creo que ya Creo que ya Creo que no hay ninguno Por esta parte Si está limpio Está limpio Si todo normal Amigos Ya al parecer Eran todos los elementos Que estaban ahí Ya llamamos a Una patrulla Ya llamamos a La ambulancia Coronel Creo que ya Todos los servicios Médicos correspondientes La policía Todo lo necesario Para levantar Este caso Y pues nada Que también se lleven Todos estos vehículos Encautados Que tenemos el día de hoy Que pues Creo que van a ir a subasta Algo así Se van a tener que vender Sería chido ir a una subasta Pero pues aquí en GTA V No hay subastas Amigos Ahora sí Creo que ya Está listo Ya llegó la patrulla Ya se llevaron al custodio Lo más probable Ay Que está pasando Una fiestita Y pues Creo que eso es todo Amigo Creo que eso es todo Lo que vas a hacer aquí Y recuerda amigos Que si quieres más videos De este tipo Tenemos que llegar a más de 6 mil likes En este video Compartirlo En todas sus redes sociales Seguirme en mis redes sociales Que van a estar apareciendo Al final de este video Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima No olvides suscribirte Y compartirlo Con todos tus amigos Chao No olvides suscribirte Gracias por ver el video.